hola 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 si soy yo soy ayan albert classic estamos aquí un nuevo vídeo de preguntados o bueno ya había cambiado el nombre pero el nombre original se queda y bueno vamos a entrar una partidita ya tenía mucho tiempo que no también de hecho nada más subí dos vídeos de éste se podría decir juego vamos a ver cómo nos va apenas creo alcanzar el nivel 7 u 8 vamos a ver cómo nos va no olviden agregarme a mi facebook alberto juan guerra campos que es con la cuenta que la que el juego no vamos a cambiar de pregunta también le voy a subir el volumen creo que así está bien vamos a ver en qué país se dice que fueron inventadas las papas fritas cortadas en bastón vamos a ver yo digo que en italia se ve que es un hombre italiano pero italia francia pero no me lo puedo creer en serio bélgica esa no me la esperaba no importa no importa vamos con la siguiente vida con otra vida y vamos a probar suerte con algunas preguntas no lo que con la primera pues no nos fue muy bien digamos ahí todavía ando un poquito resfriado pero espero que se me pase crea tres estrellas pero no importa como se llama el simio que empezó la revolución de la película del origen de los planes de los simios no vi la película completamente pero sé que se llama bueno de hecho si vi la primera parte pero eso cuenta si verdad supongo bueno vamos con la siguiente pregunta qué jugador mexicano se le conoce como el principito no me digan esa carlos vela me la voy a jugar por Andrés guardado de puro churro de puro churro la verdad no me la esperaba yo creo que creo que si la había escuchado pero no me había acordado quién era está bien saber un poquito de fútbol pero su historia también ok ya vamos a cambiar es que creo que el arte no es lo mío otra pregunta de otra pregunta de deportes a qué jugador mexicano apodaban el cuchillo romeo santos puta verga en serio mira Efraín otro churro otro churro qué churrazo churrazo vamos con la siguiente pregunta vamos a ponerla de ¿cómo se llama? de cine ¿qué ofreció Ariel la sirenita a cambio de unas piernas humanas? esa película si que no la vi no me culpen soy de películas de Disney pero así para mujercitas o para el gusto de mujeres no muchas y bueno vamos a encontrar con nuestra última vida espero que la utilicemos sabiamente ok espero que nos toque aunque sea un jugador no sé ah que forever alone perfecto ciencia de la que casi más o menos no sé ¿cómo se llama el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento? fotosíntesis fotosíntesis pues esta hasta la película de bueno de hecho en un capítulo de oh esponja lo supe de hecho fue en la escuela de hecho fue en la escuela donde aprendí ¿cuántas veces se les apareció Jesucristo a sus apóstoles y en dónde? vamos a poner no se les apareció en Jerusalén en Jerusalén disculpen la verdad es que historia más o menos les sé y no he leído la Biblia completamente para poder saber sus esa información digamos que he leído los los evangelios pero no he leído el Nuevo Testamento ese sí que no lo he leído completo y bueno hasta aquí el video ojalá que les haya gustado este pequeño video de hecho no es pequeño video ya son como 8 o 9 minutos lo que estoy grabando suscríbanse para más videos den su pulgada arriba para más videos así no sé yo solamente me despido les doy un gran saludo y espero que les gusten estos juegos les voy a dejar el link de los de hecho del video anterior para que lo vean si es que no lo han visto y bueno adiós de hecho voy a juntar vidas para la siguiente semana para que tenga más y se haga un poquito más interesante el video ¿no? me parece muy interesante juntaría como hasta 10 vidas más o menos como sea hasta luego